Muy buenos días a todos, bienvenidos a su segmento por una buena vida. Estamos aquí iniciando esta semana, estamos ya en lunes a medio mes. Estamos teniendo un día bastante frío, pero si nos movemos, si nos llenamos de energía positiva, nos vamos a quitar ese frío, nos vamos a llenar de mucha energía, vamos a dar muchos abrazos y nos vamos a llenar de calor humano para estar siempre activos y con muy buena disposición para todo lo que nos toca en el día. Hoy vamos a trabajar un poco la apertura de cadera para quitar esa tensión en la parte media. Estaban hablando anteriormente sobre la digestión, sobre cómo alimentarnos de una manera sana, pero también es muy importante además de la alimentación y el ejercicio, dar un masaje interno a nuestros órganos. De esa manera quitamos toda la toxicidad que puedan acumular, hacemos que fluya toda esa comida, todo en nuestro cuerpo de una mejor forma. Así que vamos a iniciar. Sentados. Vamos a abrazar nuestra pierna. Podemos tener nuestra pierna flexionada o estirada. Vamos a abrazar nuestra pierna de esta forma. Las manos, no llegamos por la falta de apertura en la cadera, colocamos la mano en la rodilla y la otra mano en el pie. Aquí. Acercándose a nosotros. O abrazando las piernas. ¿Por qué mencionaba lo de la digestión? Porque al tener la pierna flexionada, contraemos el abdomen y es como prácticamente ir dando un masaje a nuestros intestinos para ir sacando y liberando todo eso en nuestro cuerpo, que no es necesario. Es así de esa manera quedarnos solamente con los nutrientes. Lanceamos la pierna de un lado a otro. Mantemos nuestra respiración. inhalando y exhalando por la nariz. Muy bien. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a tomar la mano con la mano en el pie y vamos a estirar la pierna a un lado. Tal vez por la falta de flexibilidad nos quedamos aquí. Siempre mantenemos la espalda recta sin encorvarnos la espalda recta. Eso nos ayuda a contraer el abdomen. Inhalando y exhalando. Estirando la pierna lo más arriba posible. Lo importante no es que tan arriba llegue la pierna. Lo importante es, al tener la pierna estirada, contraemos la parte lateral de nuestro torso, del abdomen y estiramos lo más posible. simplemente estirando para un masaje y una estimulación a nuestros intestinos. Pasamos del otro lado de igual forma. Flexionamos la pierna, la abrazamos, balanceamos para ir soltando esa tensión en la cadera, liberando esa energía que fluya de mejor manera. Espacio, vamos estirando la pierna a un lado. Recuerden, lo importante no es que tan arriba llegamos la pierna, lo importante es que nuestra pierna esté abierta. De esa manera, abrimos la cadera, contraemos la parte lateral del abdomen y respiramos. Si podemos llevar la mano al pie, lo hacemos. Y si podemos subir un poco más, lo hacemos. Muy bien. Espero hayan disfrutado de esta práctica. Nos vemos el próximo lunes y ahora continuamos con Viva la Mañana y vamos con Krista que tiene una receta riquísima para este día. Exactamente. Nosotros estamos ya listos en la cocina para preparar algo deliciosísimo y por supuesto de la mano de los mejores chefs. Hoy me acompaña el chef Francesco Marquese. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, chef. Buenos días a todos. Bien, gracias. Listos para preparar una receta deliciosa. Les cuento que hoy sí tenemos algo riquísimo. Medallones de polenta con radicho caramelizado y también vamos a preparar un estofado de res y polenta. Para eso tenemos que tener una lista de ingredientes así que la ponemos en su pantalla. Para nuestros medallones de polenta con radicho caramelizado necesitamos una taza de polenta, un radicho y dos cucharadas de miel. Así de sencillo. Estos ingredientes pues son muy fáciles de conseguir así que estos son lo que necesitamos. Y para nuestro estofado de res y polenta, chef me ayuda. Media libra de carne. Media taza de salsa de tomate. Dos rodajas de tocino. Dos cucharas de aceitunas negras. Media cebolla. Un diente de ajo. Un cuarto de taza de vino tinto. Aceite extra virgen de oliva. Una taza de polenta. Y albahaca. Y albahaca. Riquísimo entonces para preparar nuestro estofado de res y polenta. Y estamos listos ahora para empezar a cocinar. Así estamos. Entonces, lo que va a llevar más tiempo es la polenta. Ajá. Va a llevar más o menos alrededor de 15, 20 minutos. Lo que tenemos ya agua hirviendo. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Dos cucharadas de sal. Ok. Para tener ya la polenta sazonada. Pimienta. Pimienta. Así es. Esa es una taza de polenta. Entonces, la proporción es una taza, cuatro tazas de agua. Ok. Por cada taza, cuatro tazas de agua. Así es. Por cada taza de polenta entonces agregamos cuatro tazas de agua y lo vertimos siempre revolviendo. Así, revolviendo para que no se vayan formando grumos. Bolitas ni granitos. Sí. Ok. Perfecto. Esto ya. Lo vamos a mover y eso se va cocinando solito. Aquí ya tenemos otra sartén y ya vamos al otro paso porque vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Aquí nosotros vamos avanzando rapidito mientras ustedes en casita. Aceite. Aceite ya fuerte. Aquí tenemos la carne. Disculpe. No, no tenga pena. La carne ya está cortada en cubito. Es carne. Es mejor cortada en cubito. Sí, de este tamaño porque es más fácil comerlo. Ok, perfecto. Carne para guisado. Carne para guisado es la que tenemos que conseguir para nuestro estofado de polenta. Es la mejor opción para este país. Sí, porque va a tener una cocción de dos horas y media a tres horas. Ok. Pasamos en harina y ya después vamos a asalar. Ahorita solo vamos a pasar en harina. Solo lo ponemos en harina. Vamos a poner más aceite. Más aceite. Ya el aceite está bien caliente. Ya estamos preparando esta receta y apenas que estamos empezando ya todos están pero saboreándose porque se ve se ve buenísimo. Riquísimo. Al mismo tiempo vamos a mover la polenta. ¿Cuánto tiempo la dejamos en el sartén? Esta carne ahorita lo que vamos a hacer es solo sellarla. Ok. Sellamos la carne. Un ratito entonces. Solo que se dore de todos lados. Ok. Ok. ¿Ya no la necesita? Sí, lo voy a reutilizar ahorita. Pero sin harina, por favor. Ok. 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 Y luego de sellar nuestra carne ¿cuál es el siguiente paso? El segundo paso es que vamos a demorar un poquito aquí. Entonces, la polenta cuando ya está... ¿Cuál es nuestra seña que la polenta ya esté lista? Se mira que el grúmulo ya es suave. Ya se quitó, ya es completamente... Tiene que ser bien fina la polenta, la mezcla cuando sale. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya está lista esta, tomamos una bandeja para hornear, la tendemos, al final vamos a tener esta, dejamos enfriar. Ok. Y vamos a tener este resultado. Y vamos a cortar unos horitos de este tamaño para presentación. y lo ponemos en el horno. En el horno a dorar. A dorar. Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar cocinando acá. Mientras seguimos con más del programa, ahora nos vamos con Bayron, que tiene información importante y entrevistas también. Gracias, mi querida. Crista, claro que sí tenemos para compartir con todos ustedes también excelente información, excelentes productos guatemaltecos, también de la mano de especialistas que vienen a comentarnos y a compartir un poco de nosotros, de lo que hemos estado hablando ya las últimas semanas y es este producto que se llama Elixmed Plus que ustedes ya lo conocen porque hemos compartido con ustedes algunas de las tantas cualidades y beneficios que tiene de verdad para nuestro cuerpo. Y hoy nos acompaña nuevamente el doctor Armando Cáceres al que le damos la bienvenida nuevamente al programa. Bienvenido doctor. Mucho gusto. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Ahí pasándolo. Qué bueno, bueno doctor. Ya para ir pues resumiendo un poco más de todo lo que nos ha hablado porque de verdad son muchas cualidades las que tiene Elixmed Plus. Cuéntenos pues un poquito más del producto para las personas que hasta hoy lo están conociendo. Cómo no, como explicaba anteriormente este producto ha sido diseñado a partir de la experiencia de varios años basados en evidencia y tiene dos grandes componentes. Un componente metabólico que fue el que hablamos la semana pasada en el que el alcachofa el cardomariano y el fenogreco nos ayudan a eliminar la grasa y el azúcar. Y el día de hoy nos interesa conversar sobre los elementos de catabolismo es decir cómo se elimina la vez pasada hablamos de cómo se aprovecha y hoy cómo se elimina. Entonces ahí tenemos tres plantas que entran en su composición una es la rosa de jamaica que todos conocemos que tiene pues propiedades diuréticas además de tener unas propiedades para bajar los niveles de ácidos grasos tenemos también el caso de garcinia que la garcinia es una fruta tropical de Indonesia que contiene un compuesto que se llama el ácido hidroxicítrico que lo que hace es capturar moléculas de grasa y de azúcar y dar una sensación de plenitud entonces uno come menos porque con tomar una pastilla con esto siente que comió más entonces lo que hace es disminuir la cantidad que uno va a ingerir y tener una sensación de plenitud y el la cuarta la tercer elemento es el el zen el zen es una una hoja que viene del norte de África esta es una planta laxante que actúa irritando ligeramente la mucosa para aumentar el tiempo o disminuir mejor dicho el tiempo de paso por la por el intestino de los alimentos entonces lo que hace es ayudarnos a mejorar la digestión y por consiguiente ser un moderado laxante entonces eso sería los con esos seis componentes tres que hacen metabolismo y tres que ayudan al catabolismo tenemos el XMED como un producto fundamentalmente para ayudarnos a eliminar todas esas grasas y azúcares carbohidratos demás que comemos en esta época del año y de hecho pues puede en algunos casos puede inclusive ayudar a adelgazar no es su función fundamental no es exactamente ¿cuál sería su función fundamental la principal? optimizar el metabolismo ok y el catabolismo ok doctor ¿quiénes pueden tomar el XMED Plus? realmente no hay ninguna restricción específica eventualmente alguna persona puede tener alguna alergia alguno de los componentes eso lo va a notar desde el principio y pues se recomienda no continuarlo pero en general lo puede tomar cualquier persona después de los 15 años realmente no es un producto para niños ok los niños tienen un metabolismo pues ellos comen de todo y lo aprovechan muy bien es más bien para todos los que tenemos una vida sedentaria de excesos que no hacemos ejercicio exactamente entonces esto nos ayuda a que nuestro cuerpo esté más activo bioquímicamente ok en su aprovechamiento y en su excreción ok ahí está apareciendo doctor en el sentido de los teléfonos donde pueden ya buscarlo donde pueden encontrar las personas que quieran ya probar el ejercicio ahí está se está repartiendo a domicilio ahí está la dirección el teléfono nos contactan y en la ciudad de Guatemala lo estamos distribuyendo sin costo ahora en los departamentos pues depende de donde de donde vaya así es un producto 100% nacional del cual usted es el creador y sabemos de que va a ser un éxito así es y bueno aprovechar como usted decía esta época navideña de que todo el mundo está entre convivo aquí convivo allá comiendo bastante y el exceso de las comidas de las grasas y las bebidas pues para ya regresar al próximo año el 2015 con una excelente salud el Smex Plus creo que es la solución perfecta como no bueno muchas gracias no hombre a usted doctor felices fiestas gracias igualmente bueno de esa manera nosotros nos vamos en una pausa 9 de la mañana 32 minutos no le cambien nosotros ya volvemos gracias 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 nos vemos que nos vemos ¡Gracias!